¡Suscríbete al canal! 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 ¡De actualmente! ¡De actualmente! ¡Ai! ¡Te attached muse a grab! ¡Sí, te acúrate. ¡Ai reci topzги cognos Está petty ряд contigo que estamos volvinitation ¡Ai, me recibo! He usado en el momento en la otra vez que esto no lo sé cuando más Me he usado en el momento en seno Me he usado en ese momento jokes レイul등 Me he usado en ese momento La historia después que es la un manera Quintana me na como nos busca Lola y la verdad Por favor, no, 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 no a No hay algo que no les se no a menos. Mira, mira está el último site. Mira está el mismo tipo de detienes. Mira está el mismo porcino. No se nos queda el otro. No se nos queda el otro. Esto es un hombre que tiene que estar de yo. No se pueden entrar por el otro. Por supuesto que no se puede estar conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal de este momento... No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 はい、お疲れ様です お疲れ様です 11月3日の稼働が終わったので 生産の儀をしようと思います 生産の儀っていうか お金実際に入れるのは 月末時点でプラスだったら その時一気に入れるっていう ことにしました 稼働がずれたりしてるんでね はい じゃあ結果の方いきます 11月3日の弟の収支が プラス15000円でした はい で、えっと アニ 範囲の方が 13000円ですね プラス プラスです 一応 はい なんでこの日は合計で 28000円 プラスになってますと よかったよかった はい で、月末に もし2人でプラスだったら まあ、このボックスに 余剰分ね 余剰分を入れていきますと はい という感じになります はい じゃあ以上になります はい ご視聴いただきありがとうございました ありがとうございました ご視聴ありがとうございました